La visión que Monago tiene de la política de las relaciones con Portugal no va más allá de ir a cenar al Cristo y a comprar toallas a él. No tienen otra visión. Ven la relación con Portugal en términos exclusivamente de comprar y de vender toallas. Las relaciones con Portugal son otra cosa. Son otra cosa. Tú no puedes ir a Portugal a decir que vas buscando gente que te compre sin ir al mismo tiempo diciendo que vas a llevar gente que les compre a ellos. A Portugal no se le puede tratar en términos de subsidiariedad para nada. Portugal y España. España y Portugal formamos un concepto que se llama el iberismo activo. Que lo defendí estando en la oposición. En el gobierno lo defiendo estando en la oposición. El plan Portugal contemplaba muchas cosas. ¿Qué ocurrió cuando Monago llegó al gobierno? Que como las buenas relaciones con Portugal le sonaban al PSOE y a Vara, las anuló. Hasta año y medio sin querer saber nada de Portugal. Todo lo que hizo fue ir a hablar con un subsecretario, un secretario de Estado de Transporte, para el Eje 16. No ha querido saber nada de Portugal. Y ahora de pronto ha descubierto Portugal. Es más, vamos a celebrar el Día de Portugal en España. Más fotos, más factos, más boatos, más pompas. Ha descubierto al que va. Es más, creo que él piensa que la estrategia del Cristo y de las toallas es la adecuada. Y que ese tiene que ser nuestro nivel de relaciones con Portugal. Gracias.